y hola qué tal chicos bienvenidos una vez más a esta nueva entrega para el canal oficial de teno chat spanish el día de hoy vamos a enseñarte tres maneras de cómo poder desbloquear el ipad lógicamente cuando has olvidado la contraseña del desbloqueo de pantalla no importa si es un bloqueo alfanumérico un bloqueo de pin un bloqueo de cuatro dígitos sin importar el tipo de contraseña o el tipo de seguridad con estos tres métodos te aseguro que uno de ellos va a poder desbloquear tu ipad así que quédate en el vídeo que ya comenzamos bien para este primer método no hace falta que tengamos un ordenador lo podemos hacer directamente desde nuestra ipad siempre y cuando cumplamos los requisitos que le van a estar apareciendo ahora en pantalla y básicamente sería que nuestra ipad esté conectada a una red wifi como lo pueden ver por acá que esté enlazada a una cuenta de apple id y por supuesto que el buscar mi iphone esté activado y que esté en la versión de ios 15.0 en adelante se cumple con estos requisitos lo único que tenemos que hacer es ingresar el código de bloqueo de pantalla muchas veces hasta que nuestra ipad pues claramente nos diga que está desactivada por ejemplo en este caso vamos a ver que aquí nos dice que el ipad está desactivada y que debemos esperar un minuto aquí simplemente esperaremos ese minuto vamos a volver a ingresar la contraseña nuevamente de manera incorrecta nos pedirá que esperemos cinco minutos y posteriormente de esos cinco minutos cuando coloquemos la contraseña de forma incorrecta pues nos va a decir que el ipad está desactivada y nos va a dar la opción para poder borrarla directamente desde aquí con simplemente posicionar un botón bien chicos ha transcurrido el tiempo y si se fijan aquí dice que debemos intentarlo en 15 minutos pero se ha habilitado este botón que dice borrar ipad recuerden que sólo se va a habilitar si cumplimos con los requisitos hacemos clic en la parte que dice borrar ipad nos da las instrucciones de que se va a borrar todo el contenido y los ajustes de este dispositivo que es lo que queremos nuevamente le damos en la parte que dice borrar ipad y aquí vamos a colocar la contraseña de la cuenta de apple id que tenemos vinculada luego de colocar la contraseña damos clic en el botón enter va a reconocer la contraseña y si es correcta pues claramente va a saltar a la parte del borrado del ipad aquí como pueden notar que el ipad se está reiniciando nos va a presentar el logo de la manzana y simplemente tendríamos que esperar unos cinco o diez minutos hasta que se complete el restablecimiento de este dispositivo y lógicamente cuando encienda pues ya no tendremos ninguna información aquí como pueden notar ya ha aparecido la barra de carga vamos a esperar hasta que llegue a un 100% y que nuestra ipad entre en la pantalla de hello o en la pantalla de configuración inicial bien ya estamos en la pantalla de hello aquí simplemente quedaría aplicar las configuraciones básicas vamos a elegir el idioma de nuestra preferencia y vamos a elegir el país o la región en la que nos encontremos como estas son configuraciones básicas yo claramente voy a adelantar el vídeo y regresamos cuando ya nos dé la bienvenida a nuestra ipad ya hemos finalizado con las configuraciones básicas damos clic en la parte que dice empezar y ahora chicos si se fijan no tenemos ninguna contraseña para poder desbloquear la pantalla si la bloqueamos y volvemos a encenderla con simplemente deslizar hacia arriba ya estaremos en la pantalla de inicio de nuestra ipad así que esta es una manera bastante fácil bastante sencilla de poder quitar la contraseña siempre y cuando cumplamos con los requisitos y lógicamente sepamos la contraseña y la cuenta de apple id vinculada tenemos otra manera de poder hacerlo y es yéndolo a nuestro ordenador con windows o mac os simplemente vamos a ir a la página oficial de tenonchal como siempre si son seguidores del canal sabrán que encontrarán el enlace en la descripción de este vídeo vamos a ir a la parte que dice desbloqueo y aquí encontraremos el software de for you key desbloqueo para iphone descargue específicamente esta versión ya que esta que tenemos por aquí como su nombre lo indica simplemente sirve para android así que vamos a hacer clic en la parte que dice for you key vamos a ver que nos va a mandar a esta pantalla de descarga donde podemos comprobar que es compatible con la última versión de mac os en este caso como estamos utilizando el sistema operativo windows pues simplemente haremos clic en la parte que dice descargar gratis y de manera automática se comienza a descargar el archivo instalador que ocupa menos de dos megabytes así que nada esperemos una vez descargado el archivo lo vamos a instalar haciendo clic sobre él y otorgando los permisos de administrador cuando estemos en esta pantalla de instalación basta con aceptar el contrato y la licencia de tenonchal y hacer clic en la parte que dice instalar vamos a esperar unos 30 segundos hasta que se complete la instalación de nuestro software una vez completada la instalación vamos a hacer clic en el botón que dice iniciar y esperaremos hasta que abran todas las herramientas que nos ofrece el software de for you key como pueden notar tenemos varias funciones que podemos utilizar para desbloquear nuestro iphone en primer lugar el desbloqueo del código de seguridad que es el que vamos a utilizar el día de hoy aquí podemos ver todos los bloqueos que admite esta función también podemos quitar el tiempo de uso eliminar el id de apple omitir el mdm y administrar las contraseñas que tenemos guardada en nuestra ipad vamos a utilizar la función desbloquear el código de seguridad le damos clic en la parte que dice iniciar y ahora nos dice que conectemos nuestro dispositivo a través del cable usb al ordenador en caso de que sea un dispositivo iphone por acá nos da la guía para que sepamos cómo desbloquearlo pero como en este caso es una ipad vamos a hacer clic en este menú desplegable y elegimos la parte que dice ipad aquí podemos seleccionar si nuestra ipad cuenta con un botón de inicio o si nuestra ipad tiene face id en este caso nuestra ipad tiene un botón de inicio así que seleccionamos esta función y vemos las combinaciones de teclas que tenemos que presionar pasamos a nuestra ipad la conectamos a través del cable usb y una vez conectada pues vamos a presionar el botón de inicio y el botón de home al mismo tiempo mantendremos presionado sin importar lo que aparezca en la pantalla de nuestra ipad aún mantenemos estos dos botones presionado y cuando aparezca el logo de la manzana luego de que nuestra ipad se apague pues simplemente soltamos el botón de encendido y mantendremos presionado el botón de home aquí está soltamos el botón de encendido mantendremos presionado este botón hasta que veamos el cable usb apuntando hacia el ordenador acá en nuestra ipad de manera automática el software de 4uKey nos mandará a esta pantalla donde vamos a descargar la última versión de ios compatible con nuestra ipad aquí vemos el modelo que tenemos conectado y la versión soportada hasta el momento es ios o ipad os 15.8 seleccionamos la carpeta donde vamos a guardar el archivo en este caso la voy a dejar donde viene por defecto y luego de esto no hace falta salir del software para descargarlo hacemos clic en la parte que dice descargar y esperaremos unos cuantos minutos hasta que se complete la descarga del firmware compatible con nuestra ipad luego de haberse descargado simplemente vamos a hacer clic en la parte que dice iniciar y de manera automática el software de 4uKey haría todo el proceso aquí no tendremos que hacer más nada simplemente esperar unos 10 o 15 minutos que es lo que tarda la operación nuestra ipad durante este desbloqueo se va a reiniciar varias veces pero no hay razón para preocuparse ya que esto es totalmente normal esperemos el tiempo que sea necesario sin desconectar nuestra ipad hasta que de igual manera que en el proceso anterior estemos en la pantalla de hello al finalizar veremos que el software de 4uKey nos da esta pantalla de éxito donde nos dice que ya se ha quitado con éxito el código del desbloqueo de pantalla nuestra ipad está en la pantalla de inicio simplemente aplicamos las configuraciones básicas como elegir el idioma elegir el país y agregar una red wifi si hemos hecho todo de manera correcta ya estaremos en la pantalla de inicio y ya podremos disfrutar de nuestra ipad con total normalidad ya por último puedes utilizar también el programa oficial de apple que sería el item simplemente tienes que tenerlo descargado o descargarlo directamente desde la página oficial de apple o desde la tienda de microsoft store descarga la versión actualizada y aquí de igual forma tendrás que conectar tu ipad a través del cable usb en el modo de recuperación tal y como lo hicimos en el proceso anterior una vez conectada el itunes la va a reconocer nos dará el modelo pero va a decir que nuestra ipad tiene un problema y requiere actualizarse o restaurarse en este caso corresponde restaurar nuestra ipad hacemos clic en la parte que dice restaurar nos va a dar el mensaje de que se van a borrar todos los datos nuevamente hacemos clic en la parte que dice restaurar y actualizar aquí aceptamos el contrato de apple el contrato también de la actualización le damos en la parte que dice aceptar y vamos a ver que de manera automática se comienza a descargar la última versión de ios así como lo hicimos en el proceso anterior para nuestra ipad esperaremos el tiempo que sea necesario hasta completarse la descarga una vez finalizada la descarga no tendremos que hacer más nada porque automáticamente el item comenzará a reiniciar nuestra ipad a restablecerla con la versión actualizada que hemos descargado aquí como en el proceso anterior no podremos utilizar ni desconectar nuestra ipad del cable usb para no estropear el proceso y esperaremos los 10 o 15 minutos acostumbrado hasta que se libere en nuestra ipad mientras el item esté trabajando en nuestro dispositivo este se va a reiniciar varias veces así que espera con paciencia al finalizar si hiciste los pasos correctamente verás que tu ipad está en la pantalla de hello y nuevamente aplica las configuraciones básicas al igual que los dos procesos anteriores aunque puedes utilizar el programa de itunes para restablecer tu ipad y borrar la contraseña es necesario que sepas que si tu ipad le han cambiado algún periférico o simplemente el cable que estás utilizando no es original o no es el adecuado para hacer este proceso probablemente te aparezca el error 4013 4014 u otro tipo de error así que lo más recomendable es que utilices el segundo método ya que con este software no es necesario que tu ipad tenga los periféricos originales sin importar el cable que estés utilizando pues claramente podrás desbloquear tu ipad así llegamos al final de este vídeo espero que te haya gustado y que te haya funcionado de ser así déjamelo saber haciendo clic en el botón me gusta suscribiéndote al canal y sobre todo activando la campanita de notificaciones para que youtube te avise cada vez que subamos un nuevo vídeo recuerda revisar la descripción para que encuentres el enlace que te llevará a la página oficial de tenorchar y si tienes alguna duda o algún comentario también la puedes dejar por acá debajo es todo por el día de hoy nos vemos en una próxima entrega y